Soñarte Quisiera soñarte entre las nubes del silencio que dio la verdad Entre las cálidas plumas de ternura y los pliegues de mi arrugada voz Sentada a orillas del mar Escribía tus palabras azules como los sueños habitan entre las lágrimas y los adioses Y las palabras se iban leyendo solas Cuando la nostalgia nos hacía estar más cerca Y la vida transcurría entre ensueños y pensamientos Del que algún día doblaríamos la distancia Y hoy yace el recuerdo sumergido de la constancia de este amor Que crea trenzas entre tú y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!